Cuando una mujer da a luz un hijo, tiene dos cosas, o sea, se siente muy feliz por haber dado vida a un hijo y por recibirlo, que es lo que más desean esos nueve meses. Pero hay una cosa mala en esos partos y en esos postpartos, que por eso también muchas mujeres pasan depresiones y es precisamente su cuerpo, la imagen, cómo quedan, el péndulo que queda, la barriga, si estás más gorda, los senos caen y entonces esa es la depresión postparto de la mujer. Imagínate que tú puedas tener la tranquilidad de parir, tener un hijo y saber que eso malo se resuelve en días, siempre buscando una clínica que sea seria, porque estas cosas son importantes, hacerlas con clínicas serias. Eso lo logras en MyComedySoyery. Yo confío en MyComedySoyery. ¡Felicidades mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!